En atención a las víctimas de extorsión, pero principalmente sobre algunos atentados armados que se han venido registrando en contra de operarios del sector transporte desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas con el acompañamiento técnico y jurídico del Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO, se sostienen fuertes operaciones en todo el país encaminadas a darle captura inmediata a los responsables de esta ola de hechos delictivos y violentos cometidos a través del cobro de extorsión. Este esquema operativo ha permitido que hace unos instantes en la colonia Brisas de Olancho de Comayagüela, agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas hayan logrado darle captura a una integrante activa de la Organización Criminal Pandilla 18, quien según investigaciones está detrás de la ola de amenazas e intimidaciones y atentados que se venían registrando en contra de víctimas de extorsión, incluyendo algunas terminales y puntos de transporte de aquí de la capital. La capturada ha sido identificada como Stephanie Vanessa Flores Chirinos, de 20 años. A ella la conocen al interior de esta organización criminal con el alias de La Bellaca. Al momento de haber sido capturada por los agentes, ella ha sido sorprendida en poder de dinero en efectivo proveniente del cobro de extorsión y es que según lo que han explicado los investigadores, ella fue requerida al momento de que realizaba una ronda de cobro de extorsión en un punto de Comayagüela. También se le ha decomisado un teléfono celular, el cual va a ser objeto de algunas investigaciones. Se tienen algunos indicios que apuntan que este aparato telefónico contendría información o estaría relacionado a la coordinación de sus actividades ilícitas. Es oportuno hacer mención que los investigadores han dado a conocer que se está haciendo un cruce de información con la DPI también para verificar algunos extremos investigativos, ya que se presume que alias La Bellaca podría estar vinculada a algunos atentados armados que se han registrado en contra de víctimas de extorsión, pero principalmente algunos cometidos en contra de operarios del sector transporte. Oportuno hacer mención, en este momento continúan desarrollándose fuertes acciones en todo el país, encaminadas a dar una respuesta inmediata sobre los ilícitos que son cometidos por parte de organizaciones criminales. Pero reiteramos, se está focalizando la mayor parte del recurso en materia de inteligencia e investigación sobre los ilícitos que son detonantes o desencadenantes de hechos violentos. ¿Cuáles son estos? Tanto el cobro de extorsión, la venta de drogas como las actividades asociadas al sicariato. Le pedimos a la población hondureña que nos vea a través de estos medios, continúen interponiendo sus denuncias a través de la línea 143 y el 911. La denuncia continúa siendo la base de las fuertes operaciones que desarrolla la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en todo el país.